Me enteré bueno, contra Taret el Aysami ha arrancado una campaña que viene de los Estados Unidos. Se conocerá quién está detrás de esta campaña y ahora lo acusan de terrorista. Yo autoricé al gobernador Taret para que emprenda la investigación y demandas judiciales contra los periódicos y escritores que están intentando esta campaña en cualquier lugar del mundo donde se inicie. Sea en Miami, en Estados Unidos, en Europa o aquí. Vamos judicialmente a hacer pagar a esta gente sus acusaciones contra un joven venezolano. Ustedes lo ven, Taret el Aysami, dirigente estudiantil, abogado, criminalista, que vino de las luchas, presidente de la Federación de Centros Universitarios. Luego, dirigente juvenil del movimiento bolivariano, del chavismo. Y luego se lo trajo el comandante Chávez, fue diputado a la Asamblea Nacional. Y el comandante Chávez después lo nombró viceministro y luego ministro del interior. Hizo una labor extraordinaria. Y un día el comandante Chávez lo llamó y nos llamó y dijo, creo que Taret debe ir a dar el combate por la gobernación de Aragua. Y lo colocó el propio comandante Chávez. Algún día se sabrá cómo fueron estos procesos y el por qué. El comandante Chávez puso un cuadro de la calidad moral, ética, humana de Taret el Aysami al frente de la gobernación del Estado de Aragua. Y fue a ganárselo en la calle. Y ahí un gobernador que lo que hace es trabajar, le tiene una campaña a sectores que impropió Taret, desde que llegó descubrió en negocios sucios, metidos en corrupción, en corruptela, hasta los tequeteques. Y en lazos con los gringos extraños, hasta los tequeteques. Y no le tembló el pulso, ni nos tembló el pulso, para ir con todo, con la justicia. Así que Taret el Aysami, todo mi respaldo como jefe de Estado y jefe de gobierno, a usted como gobernador y como dirigente revolucionaria de esta revolución bolivariana. Y hoy le hicieron una campañita infame, infame, divulgando mentiras sobre esta enfermedad llamada el ébola. ¿Para qué? Para golpearlo también, porque no han podido. En Aragua la revolución es mayoría consolidada, política, social y electoralmente. Y además la unión cívico-militar es así, miren, en ese Estado tan importante como plaza militar de nuestro país. La Fuerza Armada y nuestro pueblo está así. Aragua es un bastión cívico-militar de la revolución bolivariana.